A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo y por un minuto yo te pude olvidar. Y todavía te amo y por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los hijos siempre estuvo prohibido, y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que el amor de los hijos siempre estuvo prohibido, y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que el amor de los hijos siempre estuvo prohibido, a pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo mi amor por haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. ¡Suscríbete al canal!